Le damos la bienvenida a todos y todas a la socialización de los trabajos de grados de las compañeras Livia Mille y González, María Camila Andrea e Isabel Cristina Echavarría. El orden de las ponencias va a ser, va a iniciar María Camila, Camila Andrea, perdón, luego continúa Livia y luego Isabel Cristina. Tienen cada una 25 minutos para la exposición. Yo les voy a recordar cuando falten cinco minutos que ya se les está acabando el tiempo para que cada una de las compañeras esté atenta. Luego, después de que las compañeras terminen, vamos a hacer un conversatorio entre las tres, a través de tres preguntas que se les va a realizar. Y por último, entonces ya hacemos el cierre de lo que ha sido pues esta socialización. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Está bien así. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con el trabajo de María Camila Andrea, el cual tiene como por título de la evaluación como posibilidad para el desarrollo de la profesional docente, una mirada desde la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. María Camila, tiene usted la palabra. Muchas gracias, profe. Muy buenos días. Muy buenos días para todos los presentes. Como la profe ya lo mencionó, mi nombre es Camila Andrea Álvarez Ramírez, hago parte del programa en pedagogía y el día de hoy voy a presentar mi trabajo de grado que tiene por nombre la evaluación como posibilidad para el desarrollo profesional docente, una mirada desde la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Este ha sido asesorado por la maestra Natalia Ramírez Agudelo. Siguiente, por favor. Antes de comenzar con mi trabajo de grado, quiero mencionar a grandes rasgos mi experiencia con las prácticas profesionales, comenzando con la que realicé en octavo semestre, que fue en la Universidad de Antioquia, en la unidad de evaluación, con el objetivo de realizar una curaduría de contenidos a dos cursos virtuales sobre evaluación, los cuales estaban pensados para ofrecerse a los estudiantes de primer y último semestre de la Universidad de Antioquia. Para el noveno semestre lo realicé en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, la cual tuvo también como objetivo acompañar y realizar un asesoramiento pedagógico sobre el cambio de objetivos a resultados de aprendizaje en el marco de la acreditación de los programas de pregrado de esta facultad. Cabe resaltar que esta experiencia me permitió conocer e interesarme más en torno a la temáticas de evaluación, pero mi proyecto de grado no surgió desde estas prácticas, sino que surgió a través de un interés particular. Siguiente diapositiva, por favor. Este interés precisamente surgió por conocer esa finalidad, esos objetivos, esas estrategias, también los instrumentos, también esos actores que hacían parte de esa evaluación que se le realiza a los docentes y también cuáles han sido esos aportes o si ha habido aportes, o si hay una vinculación con este desarrollo profesional de los docentes. Y partiendo desde este interés, tenía también una expectativa que precisamente era sobre esas evidencias de este vínculo entre los conceptos de evaluación a docentes y desarrollo profesional, el cual también es centrándose primero en esas experiencias de los profesores a lo largo de toda su carrera. Y por tal motivo, estructuré la pregunta de investigación, que es cuál es la comprensión que tienen los maestros sobre la evaluación y cómo está aportado a su desarrollo profesional docente. Y también para dar respuesta a esta pregunta, se plantearon los siguientes objetivos. El general, que fue analizar la comprensión que tienen algunos profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia sobre la evaluación y cómo está aportado a su desarrollo profesional, cumpliéndose para cumplir tres objetivos específicos. El primero sería determinar esas concepciones y esas perspectivas que tienen los profesores sobre la evaluación en relación con su finalidad en el campo educativo y desde su quehacer. Y el segundo era conocer las prácticas evaluativas a docentes y cómo éstas se relacionan con sus concepciones. Y el último, evidenciar cómo interpretan los profesores de evaluación que les realizan estudiantes y directivos como aporte a su desarrollo profesional. Y para dar cumplimiento a estos objetivos, realicé un análisis de antecedentes y también desde el marco teórico sobre los conceptos de evaluación a docentes y desarrollo profesional, en el cual se encontraron dos elementos transversales para estas dos categorías, y es el mejoramiento y la formación. Esto quiere decir que los procesos que se realicen con los profesores trasciende hacia un mejoramiento en sus prácticas docentes y es una formación continua, tanto desde lo profesional como desde lo personal. Ahora bien, este proyecto de investigación se implementó a través de metodología, de una metodología que estuvo sustentada en un paradigma cualitativo con un enfoque de estudio de caso colectivo, y para esta investigación fueron siete profesores participantes, o sea, siete casos los que fueron analizados. Para la recolección de la información, se realizaron dos entrevistas semiestructuradas, una la coordinadora de este entonces del programa en pedagogía y la jefe del departamento de pedagogía. Esto para conocer la estructura institucional de la evaluación a docentes. Y también se utilizó la narrativa con el objetivo de conocer las experiencias en un tiempo determinado, al comienzo, durante y a la hora de la trayectoria de los docentes participantes. Por esto, cada profesor realizó una narrativa, por la cual se obtuvieron tres narrativas en formato de audio, las cuales se fueron transcritas, dos por escrito y dos se retomaron de los encuentros sincrónicos. Estos encuentros sincrónicos eran para realizar los grupos de discusión como tercera herramienta, que fueron divididos en dos grupos, con tres encuentros, para dialogar en torno a conceptos, perspectivas, experiencias y propuestas sobre la temática del proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Como se mencionó, fueron siete casos, los cuales tuvieron los siguientes criterios de selección. El primero, ser profesor universitario. El segundo, trabajar o haber trabajado en la facultad de educación. Haber acompañado también algún curso en el programa de pedagogía. También un interés particular por participar en la investigación y contar con la disponibilidad para poder ingresar a los grupos de discusión. Por tal motivo, para poder llegar a los profes, se envió una invitación a través de un formulario de Google, en el cual aceptaron cuatro profesores voluntariamente. Cuatro profesores de cátedra, perdón, cuatro profesores de cátedra, uno ocasional y dos vinculados, para un total de siete profesores. A partir de las narrativas, se fueron estructurando cada caso. Entonces, los cuales fueron titulados a partir de esas experiencias que ellos iban narrando en estas dos narrativas y también a partir de lo que se iba narrando en los grupos de discusión, desde las experiencias que los profes habían vivido con la evaluación. Al principio de su carrera, al principio de comenzar su labor docente, en las cuales evidenciaron o vivieron algunas experiencias que fueron muy significativas para ellos, precisamente quería resaltar una de las narrativas en la cual nos habla sobre una evaluación a regaños, en la que no era precisamente una evaluación, sino que era algo que realizaba la directora de grupo frente a lo que realizaba la profesora. Entonces, cuánto de allí se tomaba y se le decía a manera que era de regaño, y esto pues tomaba como una evaluación. También otro que quisiera resaltar es, ocho meses después me di cuenta de que me habían evaluado mal. Aquí podemos ver, evidenciar un poco sobre esa manera en la que llega la devolución de la evaluación, o si llega, o a qué momento llega, si llega, si se puede evidenciar, dónde se puede buscar, y si hay una forma de que esa evaluación llegue a los profesores. Estas narrativas permitieron también ver que la evaluación ha estado presente en la profesión de los docentes, pero sobre las cuales ha sido una experiencia diferente, todos tuvieron una experiencia muy diferente en su trayectoria, pero desde las cuales aporta a esa estructura de lo que es ahora el profesor. Entonces, fue una reflexión que realizaron la mayoría de los profes frente a eso que se vivió, y desde allí ya podían tomar un lugar de lo que era esa evaluación, como punitiva, como algo más impuesto, algo que era solamente para calificar. Entonces, desde allí vamos como evidenciando un poco esa trayectoria de los profesores. Siguiente diapositiva, por favor. Ya luego de la implementación de todos estos, de todos estos instrumentos, de todas estas estrategias, se realizó a partir de un análisis de categorías, de dos categorías principales, toda la información que se recolectó. La primera categoría es cómo se realiza la evaluación a profesores, principalmente en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Educación, y si había una evaluación particular en el programa de pedagogía. Y todo esto comienza principalmente desde la normativa del Acuerdo Académico 111, el 19 de agosto de 1997, en el cual se reglamenta precisamente esa evaluación a profesores. Y en el artículo 1 declara que la evaluación es un proceso permanente que se consolida cada vez que el profesor de carrera cumple un año de vinculación en la universidad. Y esta evaluación deberá ser objetiva, imparcial, formativa e integral, y valorar el cumplimiento y la calidad de todas las actividades realizadas por el profesor. Esto cabe resaltar que es la única normativa que se encontró para la evaluación a profesores. Ahora bien, la jefe del departamento de pedagogía es quien se encarga de la evaluación como superior inmediato de los cursos del componente común principalmente. Y para ella realizar esta evaluación tiene en cuenta dos insumos. El primero es el informe del profesor que realiza, que también se lo envía a ella, y la evaluación de los estudiantes. Esta evaluación de estudiantes es la misma para toda la comunidad académica de la universidad y es la que está estipulada en la plataforma de mares, que es una escala valorativa. Los profesores también realizan un envío de autoevaluación, precisamente los vinculados y ocasionales que son los que le llegan a la jefe del departamento. La segunda categoría de análisis fue cómo se articula la evaluación a profesores con el desarrollo profesional docente. Esta pregunta también se realizó precisamente a los profesores participantes en los cuales se obtuvieron respuestas que también comenzaban primero con esta idea de lo que es ser maestro, como este sujeto, como lo señala el profesor Ospina, este maestro que es un sujeto en formación, el cual debe estar transformándose y mejorando sobre sí toda la vida y también por la responsabilidad social que tiene con la formación. También ya continúo con la idea de desarrollo profesional, la cual tiene que ver, como nos dice la profesora Giraldo, sobre esa idea de los procesos, de los trayectos y de la experiencia formativa que también permita fortalecer un tanto profesional de la docencia. Entonces, que sea una trayectoria constante. Y para dar respuesta a este vínculo, si hay o no hay un vínculo que ellos se evidencie, el profesor Montoya nos dice que él no lo ve. ¿Por qué? Porque si no hay un diálogo, una comprensión, una reflexión y una posibilidad de mejora, no se podría decir que hay un aporte significativo, precisamente pues como en la forma en la que se está evaluando actualmente a los profesores en la facultad. Por lo cual, también allí se puede evidenciar que hay algunas tensiones en todo el tema de la evaluación, lo cual no se desconoce y que también hacen falta algunos elementos. Y entre los profesores, el profesor Jano Millón nos señala precisamente ese diálogo entre profesores en el cual se pueda generar muy buenos momentos con los mismos profesores y las mismas experiencias de ellos, precisamente en pro de la misma facultad y también de los programas, que también esto permita que aporte a la formación y que esto se va a impartir semestre a semestre. También en este análisis pues se pretendió realizar también una triangulación con la teoría, la normativa y la práctica evaluativa, en la que también se evidenció que hace falta una armonía entre todos los procesos. Ya que la evaluación, al final, los profesores pueden llegar no conociendo esa evaluación que se realizó en la plataforma y llega después, llega un semestre después, llega dos o llega ocho, como le llegó al profesor del anterior caso, lo cual esto es una dificultad porque no posibilita la mejora y desconoce esa valoración de los estudiantes, porque ellos hay formas de verlo en la plataforma, pero de pronto los profes hay momentos en los que no saben cómo llegar a buscarlo. Esto también cabe resaltar que no es solo una evaluación que ellos retomen porque los mismos profesores han realizado también estrategias de valoración con los mismos estudiantes, con al final del curso, unas rúbricas durante o al finalizar del proceso, unas co-evaluaciones, una teoría de evaluación y demás con los mismos estudiantes. Y a partir de estas, el mismo profesor genera una reflexión de su práctica educativa, lo cual va trascendiendo, que puede llegar a generar cambios, modificaciones o tal vez reafirmar sus mismas acciones. Bueno, esto creo que es solo un poco de lo que quiero mostrarles de mi proyecto, pero con la idea también de no olvidar las voces de los profesores participantes, también se realiza una creación conjunta. Siguiente diapositiva, por favor. Y que les quiero mencionar algunas, así pues como a grosso modo y centrarme en alguna que me parecen muy interesantes y que precisamente los mismos, desde los mismos profes se generan una propuesta que puede llegar también a seguir trabajando y que precisamente habla sobre las finalidades, sobre las estrategias y esos instrumentos que se pueden utilizar en la evaluación. Entonces, desde las finalidades, conocer, comprender, retroalimentar los procesos implicados en todo lo que tiene que ver con el ejercicio y docente y principalmente enfocado a una evaluación formativa, colectiva, entre pares estudiantes y dialógica. Eso habla mucho los profesores que sea muy dialógica. También esas estrategias pues va a ser a través de las modalidades de la evaluación, teniendo especial cuidado con algunas, ya que sabemos que tienen pues como algunas tensiones y que también hay que trabajar sobre ellas. Y desde los instrumentos, creo que hay un instrumento que uno de los profes señaló que me parece muy importante y es contar con una herramienta que permita visualizar la trazabilidad de los resultados de los profesores en los diferentes semestres, cursos y grupos. O sea, que sea una forma viable de encontrarlas, una forma en la que tú puedas llevar una especie de seguimiento y esto también va a permitir que todo sea una armonización de la evaluación. Y ya por último, pues esto también es un abrebocas a mi proyecto de investigación, ya que pues se abordan muchísimas más, muchos más elementos que no puede pues como no darlos en este momento, pero esto es como a grosso modo mi proyecto. Y ya para finalizar, por favor, siguiente diapositiva, ya quiero resaltar algo más desde la experiencia, desde lo que viví con el trabajo de grado, que precisamente son como tres elementos los cuales van desde mis habilidades que tal vez no conocía o que afiancé un poco más con esto y es la comprensión de las pequeñas cosas, un pensamiento crítico frente a lo que se estaba tanto leyendo como escuchando, como en la forma en la que se leían también las transcripciones de las narrativas, las experiencias de los profesores y también el diálogo, un diálogo que fuera constante y que fuera mediado también con los mismos profesores y que desde allí se pudieran generar como un encuentro más ameno con ellos. Algunas de las debilidades podría decir que sería el estrés ya que por todo el tema de la pandemia, por todo el tema de las dinámicas en el hogar, también toda la enfermedad y todo lo que ha pasado también esto se iba acumulando y podría generar como un poco de acumulación en la parte de la salud, pero nada que no se pudiera controlar. Ya también los miedos, los miedos a fracasar, los miedos a no entregar a tiempo el trabajo o los miedos de no llegar a ese objetivo que se había planteado hacia tres semestres y que es un tema muy diverso, es un tema muy amplio, es un tema en el cual hay muchas tensiones, hay muchas críticas, pero sobre las cuales hay mucho por lo que hacer y mucho por lo que hablar. Y ya creo que igual todo esto hizo parte de lo que es mi formación como pedagoga ahora. Entonces gracias a la propia Natalia también tuvimos una muy buena organización del proyecto, entonces cómo ir juiciosamente organizando un proyecto desde la organización, también desde la seguridad de lo que se dice, de lo que se encuentra, de lo que se investiga, una escucha constante a los docentes, no dejar esas voces en silencio porque ellos también tienen mucho que decir, una escritura constante que tenga también coherencia y que sea como de la forma en la que nosotros queremos decir las cosas, también de una manera propositiva, una lectura también abierta a todas las posibilidades de lo que se tiene por hacer, por decir y por leer y valorar precisamente a todas las personas que están participando tanto del proyecto y también uno como persona y también los compañeros que lo acompañan y la propia también sí que ha sido como esa persona. Entonces siento que eso también hace parte de lo que es mi formación como pedagoga y que me llevo al final de este proceso que ya estoy culminando. Y creo que eso sería. Muchas gracias. Ah bueno, creo que hay otra diapositiva, exacto. Esa diapositiva precisamente es para mostrarles, enseñarles que esta fue una de las herramientas que se utilizó el Jamboard en el cual los profesores iban ingresando esas ideas sobre evaluación, evaluación a docentes y cómo esta se articula. Entonces esta fue como una de las acciones y actividades que realizamos en los encuentros de los grupos de discusión. Muchísimas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por estar aquí y entonces las preguntas o las intervenciones que tengan por decir. Muchas gracias. A usted María Camila, muchísimas gracias. Bueno, la compañera Livia Milley nos comparte su trabajo de grado, la participación docente en el proceso de autoevaluación de programas académicos de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Livia tiene la palabra, recuerde que tiene 25 minutos, no tiene que correr para que lo haga tranquila. Livia, muchas gracias Livia. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Bueno, yo les voy a presentar pues en ese momento la socialización de mi trabajo de grado que se llama participación docente en el proceso de autoevaluación de programas académicos de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Yo soy estudiante del pregrado en pedagogía, mi asesora fue Natalia Ramírez y bueno, vamos a contextualizar un poco. Pasa por favor la siguiente diapositiva. Bueno, en mi pregrado nosotros tenemos la posibilidad de realizar dos prácticas profesionales, esas últimas dos prácticas profesionales las podemos realizar en el mismo sitio o podríamos cambiar, ¿cierto? Tenemos entonces la primera práctica que la hice en el noveno semestre fue en la Fundación Casa Tres Patios. En Casa Tres Patios lo que estábamos haciendo era como un acompañamiento, un acompañamiento pedagógico para poder pues como estar adentrados a todo el mundo pedagógico que se trata desde la fundación y todos los programas y proyectos pedagógicos y educativos que se llevan desde la fundación. La otra práctica, pues bueno, yo tenía la posibilidad de seguir en ese centro, sin embargo, pues como yo tenía pues como otros proyectos para mi trabajo de grado, decidí realizar el cambio en el décimo semestre, entonces estuve la posibilidad de estar en la unidad de evaluación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, acompañando también a la profe, a la coordinadora, a la profesora Viviana Cuervo, acompañándola pues como en todo el proceso de configuración de talleres, en todo el acompañamiento pedagógico, propuestas pedagógicas que se dan desde la unidad de evaluación. Bueno, el surgimiento de mi proyecto de investigación no va ligado directamente al centro de práctica, sin embargo, toda esta necesidad pues que yo pude evidenciar en estos dos centros de práctica, sí me sirvieron mucho para afianzar un poco más todo lo que yo quería alrededor de mi proyecto de investigación, entonces de acá no surge la idea, pero sí se afianza mucho en muchos de los propósitos que yo tenía con mi proyecto de investigación. ¿De dónde surge entonces la necesidad de evidenciar o la necesidad de tratar este tema? Nosotros anteriormente tenemos también cuatro prácticas investigativas y en esas cuatro prácticas investigativas la última hace referencia a la evaluación. Entonces de acá voy notando yo como ese interés, ese interés que tengo por los temas de evaluación, entonces ya con todas estas últimas dos prácticas ya las afianzo y logramos pues como solidificar un poco todo el proceso que quería plasmar yo con mi proyecto de investigación. ¿Me ayudas por favor a la próxima diapositiva? Bueno, bueno, en cuanto al problema de investigación, tenemos un inconveniente o un problema un poco notable en nuestra facultad de educación y es la cultura evaluativa que hay por fortalecer, ¿cierto? Tenemos los procesos evaluativos por fortalecer, entonces eso es uno de los problemas que se logra evidenciar, a partir de eso pues hay un reciente surgimiento del concepto, nos indica uno de los autores que la autovaluación, la autovaluación es uno de los temas que está pues como como muy todavía muy nuevo, entonces por ello es, a ver, lo dice Rueda 2010, dice que la autovaluación es uno de los temas que son de reciente surgimiento en nuestro contexto y en el campo pues de la educación formal y también pues como todo lo que va vinculado y ligado pues como la investigación de diseño. Para ello entonces las prácticas y todos los efectos de la autovaluación evaluativa y demás son procesos que tienen que ir fortaleciéndose y todo eso ha causado interés en los últimos pues investigadores que han tratado pues como este tema. Entonces de pronto quizá pudo haber sido que debido pues como a este reciente surgimiento en nuestro contexto la cultura evaluativa está un poco desafianzada o hay que seguirla trabajando para fortalecer esos procesos. De ahí entonces que yo me cautivara por todo el tema de autovaluación y entonces también por la poca participación que se da en estos procesos en el proceso de autovaluación de programas. Entonces de aquí yo me planteo la pregunta y es de qué manera participan los docentes de la Facultad de Educación en los procesos de autovaluación de programas académicos teniendo en cuenta que los docentes son pues como la parte fundamental, una de las partes fundamentales en todo el proceso autovaluación debido que pues son los docentes los que están como los que están en el día a día y en lo que se trata día a día en las aulas son los que están en constante vínculo con los estudiantes y con el proceso de aprendizaje y con los procesos de enseñanza que se dan en las aulas. Entonces de aquí que yo evidencio que es muy importante que los docentes participen de estos procesos porque de acá, de estos procesos surgen también unos planes de mejora o un plan de mejoramiento que conlleva a esa mejora continua entre los programas académicos, ¿cierto? ¿Me ayudas por favor para la próxima diapositiva? Bueno. Para ello entonces yo me planteo dos, me planteo algunos objetivos, el objetivo general entonces que sería analizar de qué manera se participan pues los docentes en todo el proceso de autovaluación de programas académicos de nuestra facultad y de nuestra universidad. Para ello entonces yo tengo tres objetivos específicos, de esos objetivos específicos es identificar la forma de participación que se le ofrece al docente en todo el proceso de configuración de la autovaluación de programas académicos. Tenemos entonces también establecer la importancia, la importancia que tiene la participación de los docentes en todo este proceso de autovaluación de programas académicos y también tendríamos como un objetivo específico exactar las dinámicas específicas del proceso de autovaluación de programas respecto a la participación docente mediante que mediante cuatro casos específicos específicos, cuatro casos específicos de programas académicos de nuestra facultad de educación. ¿Me ayudas por favor para la próxima diapositiva? Entonces para el cumplimiento de ese objetivo general y de los objetivos específicos específicos, entonces yo planteo una ruta metodológica que va a enfocar que va a enfocar pues como en un, que tiene pues un enfoque cualitativo. El paradigma en el que se trabajó es un paradigma, es un paradigma naturalista debido pues de que no tiene como la intención de probar o de probar pues como una idea, sino como comprender los procesos pues que se llevan. De aquí entonces tenemos como les indicaba un enfoque cualitativo, para ese enfoque cualitativo tendríamos también un método que es un estudio de casos colectivo y para que lo que responde pues al paradigma tendríamos una entrevista empática, esa entrevista empática se realiza a la coordinación de la unidad de evaluación de la facultad de educación y tendríamos para ello un instrumento que es una entrevista semestructurada que se realiza. Para lo demás tendríamos una encuesta, para lo demás no, perdón, para darle continuidad a esta ruta metodológica se realizó una encuesta, esa encuesta se realizó con un instrumento de un cuestionario que se envió vía correo electrónico a algunos de los profesores, bueno sí algunos porque el proceso que se realizó para enviarlo fue que se envió a los coordinadores de los programas y ya los coordinadores de los programas nos realizaron o me realizaron pues me ayudaron con la distribución o con el envío pues de esa encuesta a los docentes de la facultad. Bueno, para el método de estudio de casos colectivos se realizó una revisión documental, se realizó también un filtro para evidenciar cuáles eran los programas académicos que estaban en ese momento como en periodo de autoevaluación o los que habían salido del periodo de autoevaluación. Entonces se realizó la solicitud formalmente mediante correo electrónico de esos informes de autoevaluación de los programas académicos y recibimos entonces cuatro, recibí cuatro informes de autoevaluación. Bueno, de ahí entonces de esa revisión documental que se realizó de esos cuatro programas académicos se realizaron unas fichas bibliográficas. Esas fichas bibliográficas fueron el sustento para poder evidenciar de cada uno de la cantidad de información que se obtiene de estos informes. Se realizó pues como ese filtro de lo que se quería encontrar alrededor de la participación docente en ese proceso de autoevaluación. ¿Me ayudas por favor con la próxima diapositiva? Bueno, de ahí entonces, de todo este proceso, se tuvo entonces varios aprendizajes a nivel personal y a nivel profesional también como pedagogo. Se logró evidenciar entonces que la participación de los docentes en todo este proceso es indispensable, es fundamental. De hecho, como les he indicado anteriormente, debido pues al proceso que se da posterior a la autoevaluación de programas y es ese proceso de mejora continua al que se quiere llegar con la realización de esas autoevaluaciones. Teniendo en cuenta pues que esas autoevaluaciones se realizan con dos fines. La primera pues que puede ser, o bueno, no importa pues realmente el orden, pero sí se puede realizar una para la acreditación del programa académico y la otra se realiza para el registro calificado, para obtener el registro calificado del programa. Entonces, se pudo evidenciar que para esa mejora continua de esos programas académicos es fundamental que haya la participación docente. También se debe tener en cuenta pues que no solamente son los docentes los que participan, sin embargo, pues mi trabajo ha enfocado más que todo a eso, porque pues yo evidencié la importancia de ello. También se logró, perdón, también se logró evidenciar pues como lo fundamental de los procesos de evaluación en todos los aspectos que responden, no solamente a los programas o a los proyectos, sino que también a todo aquel proceso, a todo aquel proceso educativo, formativo que implique el cambio, que implique la mejora continua y eso es fundamental porque es hablar de cultura evaluativa y es hablar de un contexto que se debe ir formando cada día para poder realizar unos mejores procesos y poder estar como enfocados en esa trayectoria que nos está mostrando, no solamente desde el Ministerio de Educación, sino también desde otras leyes y también desde ese aspecto humano que es la mejora continua y de estar realizando cada día unos procesos mejores. Entonces, también se logra evidenciar que para la Universidad de Antioquia la implementación de programas que conlleven a la formación docente es extremadamente costoso debido a que la contratación de los docentes en su mayoría son docentes de cátedra. Entonces, este periodo de autoevaluación, dependiendo pues del registro que le den por cuánto tiempo es que se realiza, muchas veces se realiza en cuatro años, en cinco años, en seis años, entonces para la universidad es demasiado costoso el realizar unos programas de formación docente para que los docentes tengan pues como ese conocimiento o amplíen un poco más esa cultura evaluativa respecto a las autoevaluaciones de los programas, debido que ya para el próximo periodo quizá ya el docente no esté vinculado a la universidad de la misma manera o no esté enfocado en esos procesos. Entonces, ya sería como disrumpir pues como ese proceso, entonces ya conllevaría a otra formación de otros docentes en cual nos vamos a estar enfrentados al mismo inconveniente, de no saber si ya el profesor va a estar en el próximo periodo, entonces por ello la universidad sale demasiado costoso realizar ese proceso. ¿Me ayudas por favor? Bueno, finalmente se logra evidenciar entonces en mi proyecto de grado que si hay una participación docente, si la hay. No podemos decir pues de que sea una participación masiva o muy alta, es una participación relativamente baja en los procesos de autoevaluación de los programas de nuestra facultad, sin embargo podría ser mayor si se lograra pues como una masificación de la información que se aborde en los docentes la importancia que tiene la intervención de ellos en ese proceso. Aquí no solamente podríamos evidenciar, porque se logra evidenciar que los programas académicos utilizan dos herramientas, por decirlo de esa manera, para lograr como obtener la información para ese plan de mejora que serían las encuestas y los grupos focales, y se logra evidenciar de que en las encuestas hay una participación alta, una participación muy alta, y que en los grupos focales la participación es un poco más reducida. Claro, también se tiene en cuenta de que los grupos focales, pues la intención de los grupos focales es de que sean menores, de que la participación sea menor, sin embargo también se logra observar que si hubiese un poco más de participación de los docentes, no solamente se podría hacer un grupo focal, sino varios grupos focales, ¿cierto? Para un solo programa académico. Entonces, así, si tuviéramos un poco más de información para los docentes o que se lograra por lo menos esa finalidad de afianzar esa cultura evaluativa en nuestra facultad, no solamente tendríamos información de las encuestas, sino también de otras estrategias que se implementarían, incluso también se podría llegar el caso de que los mismos docentes tuvieran la iniciativa de exponer para sus pregrados cómo les gustaría pues como que se reuniera o que haya esas reuniones para poder salir, para que pudiera salir de ahí como todas esas otras estrategias que lograran caminar el programa a la ruta de la mejora continua que se plantea desde el MEN y que se plantea incluso desde el Estatuto General de la Universidad. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que yo les quería plantear. No sé si tengan de pronto algunas preguntas. Muchas gracias, Livia, por su trabajo. Felicitaciones. Ya se llevó 17 minutos también. Si hay alguna pregunta del público, de las personas que yo mencioné ahora, pues que pueden plantear preguntas. Esto lo digo porque ustedes están haciendo un trabajo que ya es de grado, ¿cierto? Entonces, normalmente en los trabajos de grado, y ustedes lo van a ver cuando uno se va a presentar el trabajo de grado, es una defensa de lo que uno hizo, ¿cierto? ¿Quiénes preguntan? Pues las personas que ya se han graduado, que han pasado por estos procesos, y ya de las licenciaturas o de los profesionales, como son el pregrado en pedagogía, pues alguien que ya se haya graduado, que tenga una maestría o un doctorado. Si es de maestría, alguien que ya tenga la maestría o un doctorado. Y si es de un doctorado, alguien que tenga el doctorado. Esto es pues como las lógicas que se siguen dentro de estos procesos. Entonces, Livia, si no hay ninguna pregunta, ahorita hacemos las preguntas generales. Muchísimas gracias, Livia. Espero que sí procediera. Entonces, le damos paso a Isabel Cristina Echavarría con su trabajo de grado Las habilidades cognitivas asociadas a la lectura de textos multimodales digitales en el modelo flexible de la escuela nueva. Isabel, recuerde que tiene 25 minutos, tiene la palabra. Claro que sí, profe. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Isabel Cristina Echavarría Patiño. Hoy les voy a presentar el trabajo de grado titulado Las habilidades cognitivas asociadas a la lectura de textos multimodales digitales en el modelo flexible de la escuela nueva. Hago parte de la Facultad de Educación en la Licenciatura en Educación Básica Primaria y mi asesor es el doctor Gerson Yair Calle Álvarez. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, la ruta en la que voy a presentar hoy mi trabajo de grado es la siguiente. Introducción, centro de práctica, construcción de la problemática, lecciones aprendidas, las fortalezas y debilidades en el proceso, ideas de cierres y bibliografía. Pasamos, por favor. Bueno, el objetivo principal de este proyecto de grado es incorporar en el modelo flexible escuela nueva los textos multimodales digitales para el fortalecimiento de habilidades cognitivas. Para este trabajo se realizó a partir de la metodología mixta, se diseñó una secuencia didáctica donde se hizo la transversalización entre la diversidad textual, los contenidos del modelo flexible de escuela nueva y los textos multimodales digitales. Se utilizó como recolección de información el diario de campo, la escala de habilidades cognitivas y una autoevaluación que se le aplicó a los estudiantes. Continuamos, por favor. Bueno, voy a hablarles un poco de dónde fue que se desarrolló este trabajo de grados. Entonces, la sede educativa, sede de Emilia Rendón, hace parte de la institución educativa rural Tres Vítero Antonio José Cadavid. Esa institución está ubicada en el municipio de Don Matías, en norte del departamento de Antioquia. Mi sede educativa está ubicada en la vereda Río Grande de Lla Vista. Es una escuela que se maneja o que se trabaja a partir del modelo flexible de escuela nueva escuela activa. Actualmente contamos con 13 estudiantes y seis de ellos fueron los que hicieron parte de este proyecto de investigación. Es una comunidad rural que se caracteriza por ser flotante. Esto quiere decir que los niños se están moviendo constantemente en migratoria, porque la mayoría de las personas migran para otro país o para otras ciudades buscando mejores condiciones de vida. Entonces, a veces este proceso de migración dificulta mucho el proceso educativo en la escuela, porque son muy contados los niños que cuando inician su proceso educativo allí lo pueden culminar con satisfacción, porque se están moviendo constantemente. Han habido estudiantes de que salen y entran de la institución dos o tres veces en el año, entonces esto ha dificultado un poco el proceso educativo. Continuamos. A partir de la observación y el análisis que se hizo en la problemática que se ha presentado en la escuela, surgió la pregunta de qué manera se puede promover las habilidades cognitivas durante la lectura de textos multimodales digitales en los estudiantes de la básica primaria desde el modelo flexible de escuela nueva. Entonces, continuamos. Bueno, entonces, mirando que en la educación rural, que en las zonas rurales se maneja el modelo flexible de escuela nueva, es un modelo que llegó a Colombia más o menos en los años 70, es un modelo que inició en Europa y Estados Unidos, y fue creado por Vicky Colbert, Barry Levinger y Oscar Mogolló. Y a partir de los años 80, ya se condució en Política Nacional aquí en Colombia. Es un modelo flexible en donde se centra en el estudiante, un modelo en el que se trabaja a partir de las necesidades del estudiante, y como lo dice su título, es un modelo flexible que permite la flexibilidad, perdón, la redundancia, en el proceso educativo del estudiante. Este modelo, la ventaja, la gran ventaja que tiene, es que nos permite que la lectura sea práctica a diario. El estudiante debe leer no solamente lo que está escrito, sino todo lo que observa y lo que hay a su alrededor. Por este motivo, entonces, vimos la necesidad, y aprovechando esta fortaleza que tiene el modelo flexible del proceso de lectura, incorporar a los contenidos de este modelo, los textos multimodales digitales a partir del uso de las tecnologías, y así fortalecer en los niños las habilidades cognitivas. Una de las desventajas que tienen las escuelas rurales, y no solamente las rurales, sino las urbanas, es el poco acceso a las tecnologías, ¿cierto? Al internet, a medios tecnológicos, pero si nosotros lo sabemos manejar, también puede ser una gran fortaleza, y esto lo pude identificar con la realización de este proyecto, incorporar en el contenido que uno va trabajando día a día con los estudiantes, los modelos multimodales, trae grandes fortalezas en el proceso de lectura, y no solamente la lectura, sino la comprensión de la misa. Bueno, este modelo, entonces, se trabajó. Entonces, fueron muchos los autores que tomé en cuenta para fortalecer este proyecto de grado. Uno de ellos es Calle y Gómez González Alvarado, textos en los cuales trabajaban la incorporación de textos multimodales digitales en la básica primaria, de cómo a partir de sus trabajos de maestría y doctorado, pudieron evidenciar la importancia que tiene la incorporación de estos textos en el proceso de comprensión lectora. Calle, Álvarez y Gómez, entonces, nos cita, por ejemplo, la motivación de la lectura desde todos los espacios sociales, especialmente en la escuela, siendo este el lugar de encuentro, no solo como espacio académico y de conocimiento, sino como el lugar para la interacción, el diálogo y el fortalecimiento de habilidades cognitivas y comunicativas. Entonces, no solamente el espacio educativo, llamémoslo escuela, es el espacio ideal para la lectura. Con este proyecto nos pudimos dar cuenta, y los niños se pudieron dar cuenta que es que no solamente leemos lo que está escrito, todo lo que se observa, lo que podemos escuchar, lo que podemos percibir, se puede leer. Bueno, como lo había entonces mencionado anteriormente, para el desarrollo de este trabajo de grado, utilizamos la metodología mixta, se trabajó... No, por favor, esa, gracias. Se trabajó entonces con los estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria, con la metodología del modelo flexible de escuela nueva, da la posibilidad de que un solo docente trabaje con todos los grados, ¿cierto? De preescolar a quinto, en mi caso, soy la única docente en esta sede educativa, trabajo con los niños desde preescolar hasta quinto, entonces la muestra de trabajo para este proyecto de grado fueron seis estudiantes que pertenecen a los grados de tercer y cuarto. Utilizamos el diario de campo y la escala de habilidades cognitivas para analizar y para recopilar toda aquella información que nos pueda dar o que nos dio este trabajo. Se realizó una secuencia didáctica que constó de cinco secciones con esa secuencia didáctica, entonces se trabajó la diversidad textual con los estudiantes y en las actividades se transversalizó el contenido que los muchachos trabajan a diario dentro del salón de clase con los textos multimedales digitales y a la vez se les aplicó una autoevaluación en donde se pudo evidenciar cuáles fueron los gustos en cuanto a lectura, cómo era la interacción de la lectura con el medio que los rodea, en qué lugares a partir de la escuela los niños podían practicar la lectura y qué tipo de textos los niños practicaban. Bueno, en este proceso se tuvo grandes fortalezas, ¿cierto? El primero, los niños tuvieron a entender que no solamente lo escrito y lo impreso se puede leer. Algo muy curioso que me pasó, una de las actividades que se desarrolló durante esta secuencia didáctica, la titulé la galería textual, en donde se le presentaron a los niños diferentes tipos de textos, como lo podemos observar en la primera fotografía que está con la margen enaranjada. Allí los niños entonces podían mirar textos impresos, carteles, cartas, textos digitales y algo muy curioso que pude observar es que se les presentó a los niños un libro donde solamente habían imágenes, no había nada escrito, solo imágenes y era un cuento que se representaba a partir de imágenes. Y allí a partir de ese texto surgió una discusión entre los mismos estudiantes, en donde un niño expresaba de que ese libro no se podía leer, que cómo iba a leer ese libro si no tenía nada escrito. Y otro estudiante le respondía, venga, es que no solamente lo escrito es lo que podemos leer, también las imágenes se pueden leer y mira que te está contando un cuento y esa niña empieza a narrarle o a describirle cada uno de los sucesos que habían en la imagen. Entonces fue una experiencia muy significativa porque allí los niños pudieron entender de que no solamente lo escrito se puede leer y de que esto es lo que tienen los textos multimodales digitales, de que cada elemento semántico que presenta el texto hace parte del significado de la lectura, no solamente lo escrito, el dibujo, la forma de una gráfica, los colores, hacen parte de ese texto y te dan un significado. Otra fortaleza que pudimos encontrar en el proceso es que se puede, el modelo flexible escuela nueva, cuando el docente realmente lo trabaja como es el modelo, puede traer grandes procesos educativos en los estudiantes. Si nosotros los docentes nos apropiamos de ese material realmente como es, le damos una mirada, hacemos transversalizaciones con unos contenidos y con otros, los procesos educativos de los muchachos pueden ser muy significativos. Muchas veces, en muchos contextos, este modelo flexible no es valorado en sí. No es valorado por aquellas grandes cosas que nos traen. Es un modelo que en muchas partes, no estoy diciendo en todas, pero sí en muchas partes es muy criticado. Dicen, pues, de que los estudiantes no salen con procesos educativos, de que los niños salen muy crudos, por decirlo así, pero si nosotros realmente trabajamos este modelo, podemos lograr grandes procesos en los muchachos. Es un modelo en que el niño se apropia de la educación como tal, de que se puede trabajar a partir de la colaboración, del trabajo en equipo, de que el niño puede leer su contexto, interactuar, no solamente dentro del salón de clase, sino con todos los elementos que lo rodean. Entonces, es un proceso muy bonito. También, entonces, otra fortaleza que se pudo encontrar en este proceso es que los estudiantes se pudieron dar cuenta de la diversidad textual que hay y de las diferentes formas de lectura que encontramos, e incluso sin ellos darse cuenta, ver de que el cartel que veían pegado por ahí en la vereda, en su comunidad, en el corregimiento, les daba un mensaje así, no tuvieran nada de letras, pero que cada dibujo y cada gráfica que había en este cartel, en este texto, les daba significado y eso se pudo lograr también con ellos. Bueno, entonces, ya con la siedad de cierre, y como había mencionado anteriormente, entonces, una de las conclusiones que se llevó fue la importancia de transversalizar los contenidos del modelo flexible de escuelas con textos multimodales digitales. Organizando las secuencias didácticas, me pude dar cuenta que los contenidos del modelo flexible trabajan los textos multimodales. Pero entonces, es tarea del docente apropiarse de este material, estudiarlo, prepararlo, antes de llevarlo al aula de clases para que el niño pueda disfrutar de todo esto. Y la importancia de la implementación de las tecnologías dentro del aula de clases. Hoy en día, estamos rodeados de tecnología. Los niños nacen con un chip para la tecnología. Y las escuelas no podemos ser ajenas a esto, a la utilización de ese material. Debemos de romper entonces con este paradigma de estas educaciones tradicionales y de aprovechar todo el material tecnológico que día a día está evolucionando para poder que el proceso educativo de los niños sea algo significativo. Y que no sea solamente para aprender en el momento, sino que todos estos aprendizajes y todos estos procesos que los niños adquieren dentro del aula de clase los puedan tener en cuenta en su contexto social. Bueno, esta es una muestra muy mínima de las referencias bibliográficas que tuve en cuenta para retroalimentar mi proyecto de grados. Continuamos. Bueno, entonces, ya para finalizar, entonces, primero que tú darles las gracias a la universidad por esta oportunidad de continuar con mis estudios. Al profe Gerson, que fue mi asesor, un excelente asesor. Y una de las enseñanzas que me deja con este proyecto es que no queda aquí. Es un proyecto que me retroalimenta a mí como profesional. Es un proyecto que me ayuda a mejorar mis procesos educativos y mis procesos de formación a los niños. Y es un proyecto que no va a quedar en la sede educativa, sino que se puede trascender y que va a trascender dentro de la institución educativa, porque ya está en estudio y se va a implementar en las otras sedes educativas. Muchísimas gracias. A usted, Isabel, muchísimas gracias. Bueno, igual abrimos la pregunta. Si hay alguna pregunta para la compañera Isabel Cristina, si alguien del público tiene alguna pregunta. Entonces, si no es así, yo sí quisiera entonces que las tres estudiantes prendan sus cámaras. Vamos a empezar el conversatorio. La idea, Isabel, Camila y Livia, es hacer un conversatorio en cuanto a lo que fue las prácticas, la investigación y los resultados que ustedes hallaron o encontraron dentro de la investigación que cada una de ustedes realizó. Entonces, vamos a iniciar con preguntas acerca de la práctica. La primera pregunta, cada una va a tener tres minutos para contestarla. ¿Cuál fue su crecimiento profesional y personal a partir de las prácticas realizadas? Entonces, podemos ir en el orden como escucharon, Camila. Listo, profe. Bueno, yo creo que particularmente mis dos prácticas profesionales que precisamente fueron en la unidad de evaluación y en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas fue dirigida tanto a la evaluación en torno a evaluación para la acreditación y para todo el tema de evaluación de aprendizajes, evaluaciones de evaluación formativa, evaluación de todo, todo el tema de evaluación. Entonces, siento que ha sido como esa temática que me ha llamado a mí principalmente la atención para generar este proyecto de investigación. Algo más que también se unía es las voces de los profesores, de las profesoras, en las cuales, en la práctica, podía generar un encuentro o generar un encuentro con los docentes en los cuales podía escucharlos a ellos y hablar también sobre esta temática que es un tema muy álgido y sobre el cual hay diferentes tensiones, diferentes críticas y diferentes perspectivas en las cuales esa era también la idea del proyecto en el que a partir de los mismos profesores y profesoras poder conocer y poder a partir de ellos una propuesta o algo más de lo que ellos pensaban de esa evaluación, principalmente de la que se le realizaba. También hay temáticas en torno a la evaluación de aprendizajes en los que también los profesores tienen mucho por decir, también en la evaluación formativa y en diferentes evaluaciones. Entonces, siento que ha sido como algo que me llevó a mí también a partir también de la práctica 4 que también hace parte desde la temática de evaluación. Entonces, ha venido como un transcurso desde la formación que me ha generado como mucho interés por este tema de la evaluación. Bueno, muy bien. Camila, muchas gracias. vamos entonces con Lidia. Bueno, sin duda alguna, pues yo creo que una de las cosas que más que más pues como que me marcó en todo este proceso es como enfrentarse al mundo laboral real, ¿cierto? como poder uno estar en ese campo laboral que es lo que estás estudiando y a todo lo que te puedas llegar a enfrentar, por ejemplo, con no saber qué hacer, con saber qué hacer pero no saber cómo lo vas a formular. Entonces, lo importante de eso es que en los dos centros de práctica yo estuve pues en Casa Tres Patios y en la unidad de evaluación también y tuve dos personas pues que estuvieron conmigo hoy en el proceso y que muchas veces si yo no sabía algo me daban como las lucecitas, me daban como bueno mira si puede que sea por aquí, si te vas por acá y no es, entonces lo podemos hacer de esta otra manera. Entonces yo creo que el crecimiento el crecimiento personal en cuanto a lo laboral eso es fundamental porque es algo en lo que uno se va a estar enfrentando pues como o lo que uno espera de que uno se pueda llegar a enfrentar más adelante cuando ya terminemos este proceso de formación como tal. Entonces eso fue muy fundamental para mí y contar pues con la compañía de la profesora Viviana y de Sonia pues de Sonia en ese tiempo con Casa Tres Patios también fue muy importante. Otra de las cosas también que me llevó pues como a enfocarme un poco más que es lo que me lo que me dio también como luces para poder ir afianzando todos los procesos alrededor de de mi proyecto de grado y de mi formación también como pedagoga y de mi formación también personal es la calidad humana. Yo creo que todos los procesos de formación todos los procesos de educación todos los procesos que tengan que ver con la formación del ser es algo que tenga que estar marcado por la pues por ese ese aspecto humano de las personas y más que todo pues que nosotros veníamos pues desde una de veníamos de algo muy complejo que fue la pandemia y que fue como tratar de de comprender todos esos aspectos que se dieron con la pandemia la muerte de seres queridos estar incluso uno también enfermo poderse enfrentar de pronto con otras personas que han tenido o que pasaron muy mal ya sea económicamente ya sea de salud por todos esos procesos y uno poder como humano decir te entiendo decir estoy pasando de pronto por tu misma situación yo creo que eso es un crecimiento personal muy grande muy grande que no solamente me sirvió a mí para mi vida académica sino que también para uno poder para uno poder como afianzar todos los procesos de la vida laboral de la vida de la vida estudiantil de la vida con los seres queridos entonces para mí para mí eso fue pues fue como lo más grande que me pudo haber pasado bueno Olivia muchísimas gracias Isabel sí profe bueno una de las ventajas que yo tuve fue que pude realizar las prácticas en el lugar donde yo trabajo sí en el lugar donde yo ya conozco en el lugar en donde yo comparto día a día con estos niños quién me dejó a mí la práctica a nivel profesional me dejaron muchas enseñanzas de ver de que este modelo es muy bonito de trabajar y de que si usted lo sabe trabajar tiene procesos espectaculares de ver de que así la zona rural sea muy limitada nosotros como docentes en formación podemos hacer grandes cosas si no lo proponemos o sea si yo estoy realmente en un aula de clase por convicción porque yo quiero el proceso educativo a ser enriquecedor me pude dar cuenta en muchas falencias que yo como docente estaba cometiendo antes de sí a pesar de que implemento bien el modelo flexible hay muchas cosas por mejorar y con esta práctica yo pude como tener una segunda capacitación en realmente cómo puedo manejar el modelo flexible no es solamente yo llegar y entregar porque este modelo para los que no lo conocen se trabaja a partir de unos módulos de aprendizaje entonces no es llegar y entregarle la cartillita al niño y defiéndase como pueda no este modelo es usted venga docente siente estúdielo analícelo mire qué actividades puede trabajar cómo las puede trabajar mirar el contexto en el que usted está desenvolviendo mirar las necesidades de los estudiantes y cómo puedes implementar todo esto entonces para mí como profesional me abrió los ojos en muchos errores que yo misma estaba cometiendo cómo los podía ir mejorando y evidenciar a primera mano cómo estos procesos sí enriquecían la enseñanza de los niños entonces fue algo muy bonito muchas gracias Isabel una segunda pregunta que también está relacionada con la práctica de los aciertos y desaciertos que ustedes vivieron en las prácticas qué consejos le darían ustedes a esas personas que van a iniciar esas prácticas profesionales por las cuales ustedes ya pasaron comienza yo ah bueno si quiere iniciamos entonces si quiere tiene la palabra Lidia vamos a cambiar un poquito para que Lidia bueno de los aciertos y desaciertos yo creo que yo creo que lo importante para los otros compañeros que vienen en este mismo proceso es es como nunca rendirse o sea nosotros yo por ejemplo pasé un momento muy difícil muy difícil porque yo trabajaba aparte que trabajaba soy mamá aparte que soy mamá estaba haciendo prácticas y aparte que estaba haciendo prácticas estaba haciendo el trabajo de grado entonces para mí pues fue un cúmulo de situaciones que me llevaron a un momento de la vida a decir no en serio vamos a vamos a calmarnos un poco porque si intento hacer todo así no me va a salir nada bien entonces yo creo que una de las una de las de las cosas que tenemos que saber y que tenemos que tener en cuenta es que en la vida se nos va siempre a presentar momentos difíciles entonces no rendirse y buscar un momento para todo buscar un momentico así sea que uno no tenga tiempo a veces ni para dormir pero voy a sacar estos cinco minutos para sentarme y tomarme un café y poder decir en serio respirar respirar pues muy calmadamente y continuar porque la verdad pues sí sí sé que pronto es algo que se pueda presentar en otros compañeros porque también entendemos de que las situaciones de cada uno son diferentes y eso puede llegar a pasar de hecho ahorita en el tiempo de la pandemia pues con nosotros nos encontramos de pronto por ahí chateando con algunos de los compañeros estoy colapsado yo no tengo nada más que hacer estoy mal se enfermó mi mamá se enfermó mi hermanita yo estoy enferma estoy pensando mil cosas que no sé cómo tratar entonces yo creo que eso fue un golpe general pues muy grande para todos y también para los que trabajábamos y los que hacíamos prácticas y los que hacíamos de todo al mismo tiempo fue brutal 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 pero entonces yo creo que yo creo que el secreto el tip está como en en tomarte esos cinco minutos sentarte y pensar en ti porque si tú colapsas todo alrededor va a colapsar si uno colapsa entonces uno no va a hacer ni las prácticas bien el trabajo de grado no va a quedar bien el grado se va a ver embolatado y muchas cosas entonces yo creo que lo importante es saber que hay un tiempo para cada cosa y saber de que la responsabilidad es algo es algo fundamental pero también la responsabilidad con uno mismo y con su mismo y con pues con uno mismo con las situaciones que uno esté pasando y demás yo creo que yo creo que eso es una de las cosas más valiosas muy bien Livia muchas gracias y si de verdad que usted la tuvo con todo ese proceso Isabel sí complementando a lo que nos estaba mencionando ahorita Livia yo creo que este proceso llega uno en un punto en que ya uno no da más o sea yo fui una que dije no soy capaz incluso iba a renunciar a este proceso y gracias a mi asesor hoy estoy aquí con ustedes socializando pero es igual o sea uno llega a un punto en que uno dice no soy capaz se trata de sacar las fuerzas de donde no las tienen se acumula tantas cosas que uno no no ve la luz al final del túnel como se dice el consejo y aparte pues de lo que dice Livia es disfrutar disfrutar este proceso y más en la licencia de estructura en que yo estoy yo estoy yo soy una maestra en ejercicio y con este trabajo es disfrutar o sea ese es el consejo que yo le doy a los profes que continúan en la licenciatura de educación básica primaria es disfrutarse de esto porque realmente los resultados son gratificantes el ver la alegría en los estudiantes en decir gracias por parte de los estudiantes es el mejor regalo que uno como docente puede tener eso diría yo disfrutes en al máximo este proceso disfrutes en estas prácticas son muchas las dificultades que nos vamos a encontrar esto es como una montaña rusa sube y baja constantemente pero si tú disfrutas lo que estás haciendo y lo haces con amor al final vas a ver los resultados y trabajar en pro a tu necesidad a lo que tú quieres y a lo que a ti te gusta para que el fruto se pueda ver con satisfacción muy bien Isabel muchas gracias Camila yo creo que hay algo que también viene como muy en la línea en lo que vienen diciendo las demás compañeras y es precisamente que la primera práctica profesional que empezamos a realizar comenzó en la virtual entonces fue como vamos a hacer prácticas profesionales en lo virtual o sea nosotros no teníamos idea cómo entonces a partir de ahí también empezar a buscar otras dinámicas otras formas para poder realizar esta práctica profesional entonces no es solamente el quedarse de no no lo pudimos hacer de esta forma pero entonces cómo más lo podemos hacer entonces con reuniones con buscar información y entonces no solamente es como la idea de que siempre sea igual o que al no ser igual no lo queremos hacer sino que a partir de las dinámicas que tenemos a partir de todo lo que nos está sucediendo poder mirar cómo hacerlo entonces siento que también eso fue como algo que podíamos resaltar que nos tocó precisamente fue como empezar a mirar cómo volver a hacer las cosas en la forma virtual y también esa forma de decir estoy en mi hogar estoy en mi lugar entonces cómo voy a organizar mi lugar de trabajo en dónde voy a estar que también le dedique tiempo a todo lo que debo de hacer a todos los entregables entonces también cómo empezar a equilibrar todo esto que empezó a surgir a través de la pandemia y algo que también desde las prácticas en la unidad ya en la facultad de la universidad nacional siento que hay algo y que me quedó a mí muy marcado y es precisamente el saber que nosotros podemos llegar a decir algo pero que pronto las personas no lo vayan a tomar de una forma bien o una forma como muy impositiva como que usted me viene a imponer algo sino de una forma en la que vamos a dialogar ellos también tenían mucho que decir con ese cambio de objetivos a resultados de aprendizaje ellos tenían muchas cosas que problematizar y muchas críticas que decir pero entonces nosotros o en mi caso como yo como practicante llegaba no a imponerles ese cambio sino a decirles venga dialoguemos y ellos lo dieron muy bien pues lo recibieron muy bien porque decían como bueno me gusta porque tú me estás escuchando y estamos hablando sobre esto entonces como ellos también tienen mucho por decir no solamente imponer sino también escucharlos a ellos siento que es algo que he aprendido a lo largo de toda mi carrera que es tanto el diálogo tanto la escucha tanto uno poder decir una palabra de una palabra bien dicha una palabra de una forma bonita una palabra que llegue que no sea tan fuerte sino que podamos decirlo de maneras bien bonitas entonces siento que es algo que ha sido a lo largo de la carrera y que los practicantes que vienen también se van a dar cuenta de eso que en los centros de práctica no siempre va a ser solo lo que tú digas sino también que van a haber muchas personas que van a estar ahí presentes y que también llevan mucho recorrido muchas experiencias que tienen mucho por decir y que no solamente tú eres el que vas a decir qué deben de hacer o cómo lo deben de hacer sino que apoyarse y trabajar conjuntamente en un trabajo también de equipo siento que eso es algo muy primordial muchas gracias una pregunta para el aspecto de la investigación claro que aquí van dos preguntas en una pero un poquito pues para ir también como profe qué pena puedo decir una cosita antes de sí claro claro aquí pues pensando lo que decía la compañera Isabel Cristina en lo importante que era hacer las cosas con amor quería compartir gracias a la profesora Natalia Ramírez que de verdad yo me acuerdo como si fuera ayer cuando ella nos decía tenemos que pues yo desde por ahí más o menos desde el quinto semestre yo sabía que mi proyecto de grado iba a ser enfocado en la evaluación entonces yo me sentaba con ella y ella me decía bueno qué tema vamos a no tiene que ser evaluación tiene que ser un tema que a usted le guste porque si a usted no le gusta imagínese un año y medio usted estando investigando con eso entonces yo me acuerdo muy claramente que ella nos decía no tiene que ser algún tema que te enamore un tema que quieras hacerlo y si yo no le hubiese hecho caso a ella en ese momento yo creo que el tiempo donde tuve todas estas situaciones difíciles yo creo que yo no hubiese aguantado de verdad y hubiese tirado la toalla entonces sí darle muchas gracias a la profesora Natalia porque realmente es una muy buena profesora es una muy buena amiga entonces muchas gracias profe bueno muchas gracias Lidia hay alguien que tiene la mano levantada es que yo no lo puedo ver desde acá profe era a Mijay ah bueno entonces la pregunta es en cuanto a la investigación ¿cómo sienten ustedes que crecieron como investigadores? esa sería una y la segunda de la investigación que está relacionada con la investigación ¿cuáles creen que fue el principal aporte que ustedes que ustedes le dejaron bien a su programa bien a al campo que ustedes investigaron con la investigación que ustedes realizaron? bueno vamos a empezar por Isabel si profe bueno entonces el crecimiento en cuanto a investigación el darme cuenta que este proyecto y de que por ejemplo la implementación de textos multimodales digitales no es de ahorita hay muchos investigadores hay muchos estudios hay muchos artículos de revista que pueden sustentar este trabajo y que han logrado grandes cosas mejoras en resultados de pruebas a ver de pruebas ICPES mejoras en la comprensión lectora de los estudiantes entonces ese fue mi crecimiento darme cuenta de que hay muchas investigaciones en las cuales uno debe de leer debe de investigar perdón la redundancia de las palabras para uno poder mejorar su práctica docente y ¿cuál fue el principal aporte al campo en la universidad? yo diría que es el amor al modelo flexible de escuela nueva el valor que se le puede dar a este modelo flexible como lo decían en mi presentación muchos docentes incluso critican el modelo de escuela nueva no ese modelo es muy malo ese modelo no sirve los niños salen muy flojos pero al utilizarlo bien al trabajar realmente este modelo los procesos son increíbles y nosotros muchas veces nos hemos dado cuenta cuando llegan niños y lo hablo por experiencia propia me han llegado niños de la ciudad o de la zona urbana a mi escuela rural a la escuela del campo aquella escuelita pequeña con escasos recursos son mejores mis estudiantes que trabajan en equipo porque esa es la la importancia de este modelo el trabajo colaborativo aquellos niños trabajan solos son muy codependientes del docente mi modelo trabaja de forma independiente el estudiante es muy independiente el docente se puede decir que pasa un segundo plano porque el principal es el estudiante el docente es para colaborar en este proceso el niño trabaja a su ritmo el niño toma iniciativa puede tomar opiniones puede tomar muchas cosas entonces con esta investigación es darse cuenta de que ese modelo es muy bonito y de que se pueden hacer maravillas si lo sabemos implementar bien muy bien Isabel muchas gracias continúa Camila bueno yo creo que frente a la investigación algo que me quedó mucho y es precisamente al tener una idea uno porque surgió particularmente mi interés surgió desde algo que simplemente lo pensé y que también lo trabajamos desde la práctica cuatro con la propia Viviana en evaluación y es esa evaluación que se le realiza a los docentes nosotros lo hacemos porque es algo establecido y que tú lo debes de hacer para poder que te deje ver la nota entonces es algo que de ahí surgió como esa idea de por qué porque simplemente es una idea de ya hagámoslo porque lo necesitamos pero de ahí que pasa de ahí que hay más o sea se llega a los docentes no se llega a los docentes de qué manera se hace esa devolución no se hace esa devolución pero entonces ahí mientras hablábamos también con la propia Natalia es precisamente y de ahí esa evaluación los profes que retoman de ahí que hay algo para ellos de ahí que los que los lleva a ese desarrollo profesional algo más algo más en su formación algo más en su mejoramiento algo más en su experiencia y siento que fue como como esa idea de que bien que es investigar algo que partió de una nada pero que desde ahí se empieza a desglosar a desglosar diferentes ideas y que a medida que se iba realizando también la investigación desde los antecedentes y desde el marco teórico se podía evidenciar que a veces no había o sea se encontraba todo el tema de evaluación de aprendizajes de evaluación a docentes cómo se podría realizar pero no si esta generaba un aporte a ese desarrollo profesional entonces es cierto que también era la idea de sí la evaluación formativa va a ayudar a los docentes la evaluación formativa ayuda la evaluación pero pero de qué manera o sea desde qué manera eso sí ayuda y que sí sí se evidencia y que ayuda y tan y tras el hecho del desarrollo profesional también conlleva unas circunstancias y también lleva unos elementos que lo hablaba también con la profesora Giraldo de que también el papel del desarrollo profesional docente también se ha hablado también se ha problematizado también desde la labor desde el quehacer entonces era como esa idea de venga hay muchas cosas que se dicen desde diferentes conceptos pero cómo eso se une cómo eso también se ve reflejado en la universidad sobre todo y en la facultad y hay algo que quiero resaltar acá ya que eso no se ve en presentación pero sí está en el proyecto y es que a partir de los pregrados en sí no hay una forma de evaluar pero la profesora Giraldo sí realizó una acción y fue enviarles a los profesores que habían sacado más de 4.5 como una como una carta o un presente de la evaluación que habían sacado ¿qué pasa? estas evaluaciones llegan un mes después entonces el profesor no sabe si es del semestre que está dando o es del semestre anterior que está dando entonces siento que es algo que también ahí ya es el tema de todas las dinámicas de la universidad pero que es un tema que partiendo también que la normativa es de 1997 entonces también contando que la universidad también ha cambiado la universidad tiene diferentes sujetos tiene diferentes profesionales que están allí entonces como eso también ha permeado y que se puede realizar hay algo más y que no solamente es de la universidad la evaluación a profesores también se realiza en las instituciones entonces como esas evaluaciones también a instituciones influye a través de los videos que dicen que deben realizar esto también que implica para un profesor realizar un video que sea como una o sea es más que todo a veces se puede pensar la evaluación como una calificación o como una observación o como algo imponitivo o como algo de decir no algo las cosas bien esto bien pues que termina en un despido entonces siento que ahí hay mucho 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 que pensar hay mucho por hablar creo que también lo hablábamos con los chicos que entraron nuevos del pregrado que les decía que la evaluación es muy amplia tiene un campo muy amplio sobre el cual trabajar tanto como lo vino trabajando BJ que es en temas de autoevaluación de programas pero también está implicado en eso entonces siento que hay mucho y que nos apasiona BJ a mí nos apasiona creo que mucho este tema y que nos gustaría también generar instrumentos que pudieran generar más que fueran más acordes como a la evaluación ya que hemos visto que han tenido muchas dinámicas y muchas críticas en torno a eso siento que eso bueno gracias Lidia sí bueno en cuanto a la investigación pues nuestro pregrado es un pregrado que se enfoca mucho 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 en darnos bases para poder para saber investigar para saber cómo hacerlo nosotros desde muy temprano estamos como en ese constante diálogo con la investigación dando como esos pequeños pinitos ahí desde que desde que iniciamos o desde que iniciamos la carrera como con esos pequeños pinitos entonces llegar a ese nivel llegar al último nivel con un trabajo de grado que que es algo pues que nos apasiona así como lo decía Cami con el tema de evaluación yo creo que que es como uno de los objetivos logrados del pregrado entonces en cuanto en cuanto en cuanto la investigación nosotros aprendimos es una cosa es una cosa muy diferente en tener esos pequeños pinitos en investigación que ya estar en una investigación como tal entonces saber de que el tiempo de las otras personas es algo que a mí me va a incluir bastante porque yo puedo enviar una encuesta para mil personas y saber que me van a responder apenas cinco personas entonces saber cómo jugar con eso saber de que el tiempo de la otra persona es algo que me va a mí directamente me va a implicar una serie de cosas en cuanto al tecnicismo saber de que de que yo tengo que enfrentarme con otras situaciones que son alternas pero que también van a influir en mi trabajo de grado como por ejemplo como por ejemplo el tenemos el tenernos que reunir yo creo que yo creo que hubiese sido dos años atrás donde todavía no teníamos la posibilidad de estar en este momento por ejemplo nosotros aquí reunidos mediante un computador yo creo que eso eso es algo muy 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 potente ¿por qué? porque si hubiese sido en otro tiempo yo creo que el proceso que hubiésemos llevado en nuestras investigaciones de pronto se hubiesen visto un poco más trancados ¿por qué? porque es que ay no yo tengo que hacer una entrevista un profesor pero es que el profesor no tiene tiempo no sé dónde encontrarlo una cosa y la otra entonces en este momento el poder decirle al profe profe tranquilo mira si no tienes tiempo nos podemos reunir un momentico vía a mí listo no es de novedad programemos una reunión y nos vemos entonces yo creo que yo creo que enfrentarse a ese tipo de situaciones es algo que para el investigador es fundamental porque es poder coger del contexto lo que le sirve para poder adaptarlo y apropiarlo a los procesos de formación y educación que nosotros tenemos entonces el pregrado nosotros nos da muchas herramientas porque porque realmente no las da entonces nosotros poder tener la capacidad de poder observar qué es lo que qué es lo que se quiere a lo que se quiere llegar con todas las herramientas que nos están brindando es justamente poder tomar del contexto lo que nosotros lo que nosotros podemos tomar y poderlo adaptar y ajustar a nuestras necesidades entonces yo creo que que como investigador eso es fundamental porque es no dejarnos varar por algo que no tenemos en el momento o que no podemos en el momento sino buscar alternativas y en cuanto a mi investigación yo creo que yo he sido muy reiterativa con el tema de la cultura evaluativa para mí fue fundamental de que en nuestro programa estuviera pasando justamente por ese momento en proceso de autoevaluación ¿por qué? porque yo pretendía por ejemplo de que mi investigación fuese algún insumo para eso pero bueno ya se acabó yo tuve que entregar mi trabajo de grado posterior pero yo creo que eso va a servir para poder tener en cuenta que la participación docente en el proceso de autoevaluación ya sea para la acreditación o ya sea para el registro calificado es fundamental porque los docentes son los que están en constante en constante conversación con todos esos procesos educativos con todos los procesos de aprendizaje y de enseñanza que se dan en el aula y si no es el docente el que participa si no es el docente el que nos muestra si mira ese programa se ha estructurado de esta forma pero de esa forma no nos está brindando no estamos llegando al objetivo que queremos sino de esta forma yo creo que si el docente no participa y no dice ese tipo de cosas va a ser muy difícil para los coordinadores o para el comité de autoevaluación que tienen los programas llegar a un consenso de crear esa ruta alternativa o esa ruta para poder encaminar a los programas educativos a una mejora continua que de hecho esa mejora continua no es algo a que queremos llegar porque sí porque es que vamos a mejorar continuamente para hacer los mejores no es algo que está estipulado realmente por ley no solamente por las leyes colombianas sino también por las leyes internas mismas de las universidades de las instituciones entonces yo creo que yo creo que mi trabajo de investigación al igual pues que el de Cami es algo estos son temas que no se han o sea no se han abordado lo suficientemente o sea son temas que están que sabemos que son importantes que sabemos que están ahí pero que los dejan ahí para que otra persona lo haga eso puede ser de pronto por falta de esa cultura falta de potenciar esa cultura evaluativa entonces yo creo que mi trabajo de investigación puede aportar en la medida en que está en que está mostrando en que está evidenciando de que todo todo lo que tenga que ver con la evaluación con la auto evaluación con la co evaluación son temas importantes que tienen que tratarse en la facultad son temas que tienen que estar ahí son temas que se tienen que estar potenciando porque es algo que es tan importante que es lo que nos va a permitir nosotros seguir creciendo como universidad seguir creciendo como programa y seguir creciendo como profesores como todo un cuerpo de personas que están trabajando en PRODE entonces yo creo que por eso mi trabajo de investigación sí aporta mucho a nuestra facultad de educación y esperemos que así sea Muy bien Lidia muchas gracias me encanta escucharlas porque se van apasionando con lo que hicieron y yo creo que ese es el mayor logro que se saca de todo eso y la última pregunta y empieza Camila ¿Qué lugar tiene la pedagogía en la resolución de la problemática que ustedes abordaron? ¿Pueden empezar un momentito? Muy interesante la pregunta yo siento que ahí el tema de la pedagogía en torno a la evaluación creo que ha sido como como que lo vi muy vinculado porque pues es un tema que de pronto se deja a diferentes personas o simplemente como lo dice MJ no sé a alguien que llega o a alguien ese evaluador externo que es el que sabe pero ese evaluador externo qué es lo que sabe entonces siento personalmente que la pedagogía allí no solamente va a tratar la evaluación sino que también va a trabajar a ese sujeto que está allí a ese sujeto que está ahí presente tanto en lo que hace en la experiencia en su formación en todo el tema este el contexto en el que también está porque es algo que no podemos desconocer entonces llegar a un lugar y decir yo soy quien evalúo yo soy quien digo cómo son cómo es las cosas ya nosotros como pedagogos y nuestra formación de base ha estado presente desde el contexto entonces primero conozcamos ese contexto primero conozcamos esos sujetos que están allí luego vamos a interactuar con ellos vamos a generar con ellos mismos esos procesos y desde allí una formación también en la evaluación porque es algo que nos hemos dado cuenta y es que la formación de o la evaluación se ha dado por sentado que se sabe qué es también como ese pedagogo tiene ese papel de llevar y crear porque no crear o fomentar o realizar o hasta no sé reafirmar esa cultura evaluativa como también la propia Viviana lo ha llamado y también lo ha dicho y es que se pueda generar esos espacios también de diálogos también de dialogar en torno a la temática de la evaluación y cómo esta también va a aportar a esa persona no solamente que sea que aporte como una recolección de información sino que también aporte a esa persona a ese sujeto que está allí entonces que no se vea como algo impositivo sino que también se vea como esa oportunidad de mejoramiento constante y de formación los profes también lo señalaban en los encuentros y los profes manifestaban también que esta evaluación podría generar tendría mucho potencial si de alguna manera se supiera se generara esa formación de qué es la evaluación qué implica una evaluación que pues aquí teniendo recuerdos de nuestra primera evaluación en la práctica cuatro podríamos decir que a nosotros nunca en el colegio nunca nos evaluaron siempre nos calificaron entonces de ahí también qué implica una calificación qué implica una evaluación qué implica entonces siento que como pedagoga puedo generar como eso basarme en todo el entorno en todo lo que hay siento que la pedagogía puede llegar allí y que es más no solamente desde la evaluación y generar y dejar algo ahí sino también un seguimiento algo que se pueda seguir continuando realizando o sea que no solo sea recolectar esa información y dejarla ahí sino con ella qué podemos hacer entonces va más allá va más allá de las cosas va más allá de lo que se puede hacer más allá de lo teórico también también desde lo personal desde uno mismo también cómo aprende con las personas en las que vayas con las personas que vayas a entonces siento que es como eso como poder también no solamente enfocarse en una sola especificidad como la evaluación sino también en muchas que van alrededor de esto entonces creo que la pedagogía nos ha podido generar también todas estas miradas diversas desde las cuales podemos llegar a un lugar Gracias Camila Livia Sí, bueno yo me voy a remontar unos añitos atrás cuando me presenté a la universidad cuando me presenté me presenté como primera opción para ingeniería ambiental entonces bueno llegué a pedagogía con la firme intención de esperar esos tres semestres y pasarme pero entonces en ese transcurso de esos tres meses donde ya empecé a ver un poco más de lo que trataba la pedagogía yo decidí quedarme ahí ¿cierto? decidí quedarme ahí hasta el momento hasta este momento incluso no me arrepiento de la decisión entonces yo creo que el lugar de la pedagogía no solamente en mi trabajo de grado sino en todo yo creo que la pedagogía está presente en todo porque uno día a día está aprendiendo algo de las cosas buenas se aprende de las cosas malas se aprende entonces la pedagogía está ahí llamada como ese proceso reflexivo para poder para poder hacer todo para poder pensar para poder hablar para poder realizar tus proyectos para poder hacer un seguimiento un proceso no sé en fin para todo entonces yo creo que yo creo que la pedagogía desde el momento en que yo decidí quedarme en el programa es algo que que si tú te dejas atravesar por él que si tú te dejas atravesar por todos los procesos pedagógicos tú vas a encontrar pedagogía donde quiera que vayas porque vas a encontrar la pedagogía para subirte al bus para subirte al metro con tu cultura metro porque vas a encontrar pedagogía e incluso si ves una si ves la televisión vas a encontrar que hay procesos ahí que tú como pedagogo podías trabajar entonces el lugar de la pedagogía para mí como estudiante de pedagogía está en todas partes y en mi proyecto de investigación se ve desde el momento en que en que nos empezamos a pensar procesos reflexivos acerca de algo que no se ha tratado que no es tratado por mucha gente al momento en que en que nosotros planteamos posibles soluciones para esos problemas que se logran abordar que se logran encontrar y que se logran abordar está ahí cuando cuando nosotros por ejemplo no sabemos qué hacer pero sabemos de que podemos pensar y por medio de ese proceso reflexivo podemos encontrar posibles soluciones entonces yo creo que la pedagogía la pedagogía pues como campo como disciplina como ciencia la vamos a encontrar en toda parte y en mi trabajo de grado está justamente ahí cuando nos estamos pensando y reflexionando procesos para una mejora continua de un programa académico para una mejora continua de los profesores para una mejora continua incluso de la institución misma entonces ahí está el lugar de la pedagogía y el papel de la pedagogía encabezando todo tipo de procesos que nosotros podamos podamos evidenciar y podamos abordar muy bien muchas gracias Isabel bueno profe la pedagogía tiene mucha relación con lo que hago y no solamente a partir del trabajo de grado sino de mi profesión ya que yo soy maestra y tiene mucha relación porque se centra en el estudiante en el proceso que el niño logra no solamente de forma académica sino también personal lo que el niño las metas que el niño logra a nivel de contexto a la interacción que tiene con su familia con la comunidad con la cual pertenece los procesos que puede lograr no solamente cognitivos sino procesos sociales procesos culturales entonces todo esto se relaciona con lo que yo hago día a día en aquellos procesos en que los niños pueden lograr bueno muchísimas gracias vamos a darle entonces la palabra a los profesores que coordinaron las prácticas de ustedes a los que dirigieron las prácticas si ellos tienen algo que decir si tienen alguna pregunta pero sobre todo si me gustaría escucharlos sobre todo cómo vieron la evolución de los practicantes en en todo este proceso formativo la profesora Natalia el profesor ¿cómo fue su profesor? Isabel el profe Gerson pero ya se retiró él sí estaba ahora pero como que se retiró no lo veo entonces si la profe Natalia quiere pues no está obligada me puede repetir por favor la pregunta que estaba en la otra estoy en dos salas en simultáneo entonces ah bueno era si usted quería hablar voluntariamente y hablar un poco de cómo vio el crecimiento de las estudiantes en todo este proceso sobre todo que usted tuvo a Livia y a Camila en lo que es la práctica pues profe Viviana es una pregunta muy interesante y de hecho yo se las he planteado a ellas en varias ocasiones que es ser conscientes del proceso cuando ellos estaban empezando desde la escritura desde cómo se acercaban a los diferentes referentes teóricos cómo también abordaban un problema de investigación entonces bueno esos fueron como los elementos como más que yo más resalté ahora creo que también es ser conscientes de su pregrado de las potencialidades que tienen y cómo mirar la educación desde todo el sentido amplio entonces yo creo que esos fueron los aportes como más significativos las chicas también aprendieron mucho aprendí mucho evaluación de ellas ellas de verdad que son mujeres muy comprometidas con la academia y de la mano pues también y aprendiendo de esta pandemia investigar desde la casa con el computador y con todo eso pues fue un ejercicio bastante interesante y crecieron mucho pues yo leo de hecho al final volvimos a leer el planteamiento del problema y ellas mismas decían no que Camila y que Mijay le escribieron esto porque no son las mismas que están ahora entonces solo eso desde su mismo proyecto desde su mismo ejercicio escritural es bastante importante entonces bueno no yo los ya voy a cerrar es que estoy en la oficina y hay gente y me distrae pero muchas gracias no y muchas gracias a las chicas de verdad que lo hicieron muy bien no sé profesora y gracias profe Natalia bueno entonces damos hacemos el cierre dándole el agradecimiento a todos los que asistieron sí el profe Diana tiene la mano alzada ah bueno claro profe Diana pues hola hola me escuchan bien sí profe se lo escucha muy bien ah bueno bueno no quería pues no no irnos sin sin destacar y valorar el trabajo de las tres estudiantes que han presentado las felicito creo que muestran trabajos muy comprometidos también me gusta mucho pues el trabajo de Isabel porque es un trabajo que es situado que es un trabajo que se transforma al interior de un contexto específico y así como ella permitió digamos que su trabajo transformara como el lugar de su institución que también la transformara a ella entonces creo que lograr pensar la educación rural desde otras dimensiones y desde sus potencialidades es pues algo muy aportante para el campo de la educación y lo que ella dice o sea de todo lo que es posible y de cómo se puede también seguir problematizando esas dualidad que a veces se crea entre la educación urbana y la educación rural y ver que aunque evidentemente no se puede ocultar las condiciones de desigualdad y las brechas sociales que están ahí también todo lo que es posible de hacer y el poder también que tiene la educación de crear oportunidades posibilidades y también formas de igualdad ¿cierto? para pensar otras maneras de ver la educación y los niños ¿cierto? y la vida de los niños entonces bueno creo que es un trabajo muy valioso en ese sentido y la felicito por eso porque no todos los maestros en ejercicio también están dispuestos a moverse a movilizarse y asumir la formación como transformación entonces bueno muchas gracias Isabel por tu trabajo por lo que nos has presentado y también pues a Camila y a Livia y a Livia Mijay a mí me gusta decirle Livia Mijay yo la conozco así aunque solo dice Livia en el en el no pues no felicitarles y además porque creo que abren un campo de reflexión con sus trabajos que es como ver si a sí mismo o sea como el trabajo de ustedes nos permite vernos a nosotros mismos como facultad como programa como universidad desde las voces de ustedes mismos entonces es creo muy retador también como sus voces no solo como estudiantes sino como investigadoras interpelan nuestros propios procesos y creo que son trabajos que estoy de acuerdo como ustedes lo han dicho trabajos que aportan a también la transformación y a veces a pensar lo que nosotros que estamos aquí metidos en la universidad no podemos no tenemos tiempo de pensar cuando nos llega la autovaluación hay que responder a la autovaluación o sea no es como vamos a pensar no o sea tenemos seis meses respondan cierto o sea tenemos se va a vencer registro calificado bien en pares o sea todo es como como una locura y a veces no nos toca tomar decisiones en la inmediatez y y trabajos como los de ustedes nos dan refrigerio nos dan rutas de análisis nos permiten tomar de alguna manera un respiro a eso que no pudimos ver que que tal vez podemos proyectar y construir de mejor manera igual las evaluaciones estamos tan acostumbrados a recibir evaluaciones tarde de que está acostumbrados a que ese es el formato oficial a que sabemos a que tenemos que responder a los procesos con esos formatos entonces que que el que ustedes tengan esa oportunidad de de oxigenar de aportar como oxígeno a nuestros procesos pues es muy valioso y y les doy muchas gracias y ahí tiene profesora Viviana próximas egresadas para su unidad de evaluación a propósito y para lo que y todo lo que viene pues como en estos procesos entonces bueno como felicitarlas a las tres y el aporte que sus trabajos hacen también al nuestro y a la existencia también de la educación y de la universidad pública en en nuestro contexto gracias muchas gracias profe muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes tiene la palabra el profesor Jaime hola pues buenos días no había tenido la oportunidad de saludarles cuando entré ya habían iniciado pero yo yo sí quiero rescatar esos estos digamos estos tres procesos además de las personas a Isabel no la conozco pero pues he tenido pues una fortuna entrar hoy y y ver ese trabajo con con Cami pues pude hacer parte de este proceso final con mi no me tocó no no pude aportarle el trabajo de ella desafortunadamente porque a veces se nos complica también la vida pero yo quiero decir en el tema de la evaluación es un tema que prefigura los sujetos y la evaluación y los y los procesos sociales no es solamente un un asunto técnico que se convierte justamente cuando un resultado de evaluación llega cuando ya no se usa o sea lo que significa es que el proceso no está digamos el instrumento no está pensando o o el o quien lo implementa en la institución no está pensando ni en los sujetos ni en los procesos que de ahí se se están prefigurando o sea no es un tema del pasado que creo que es que si bien toca el pasado es una es una prefiguración y creo que la manera como ustedes lo están viendo es fundamental y Miguel lo decía es a nosotros nunca nos evaluaron en la escuela o sea nos calificaron pero nunca entendimos el proceso que estamos haciendo ni nos abrió posibilidades para 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 explorarnos ni explorar nuestra relación con el conocimiento ni las potencialidades ni el mundo en que estábamos en un proceso de vida o muerte o pasábamos o perdíamos eso no no había más filosofía y y y me parece que ustedes rescatan eso de una manera muy 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 especial y con el trabajo de Isabel yo yo quiero quiero digamos me 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 alegra muchísimo ayer justamente me tuve la posibilidad la oportunidad de estar en el curso de educación rural que que dirige la la profe eh que más se me va a olvidar ya Ana María Ana María Ana María y entonces me tuve la oportunidad de estar ahí y justamente eh uno de los asuntos que apareció fue fue el tema de la de la escuela nueva y pues a propósito de la educación rural y lo que ha venido pasando en la operación pues desde desde el Ministerio de Educación de reducirlo a un tema de guías y esto que plantea Isabel es es digamos volver a a redescubrir porque siempre estaba ahí el potencial de la escuela nueva que el mundo entero reconoció menos en Colombia que lo volvimos una fábrica de de guías negocio de guías y y no el potencial de la de la la capacidad de exploración que tienen los niños y las niñas y que todo está pensado para eso y de trabajar colaborativamente y de participación como agentes que son no simplemente como alumnos que hacen tareas y llenan guías yo creo que que el mostrar que efectivamente el modelo tiene una potencia también depende de los de los maestros y los maestros de la maestra como Isabel ¿cierto? si uno no entiende lo que está enseñando ni la metodología ni entiende el alcance pedagógico de la escuela nueva pues realmente termina simplemente administrando guías y volviendo a lo que hace rato se supone que ya habíamos superado entonces no agradezco muchísimo Isabel porque efectivamente es esto hay que hacerlo hay que hacerlo y y los niños y las niñas en el campo les ha tocado desafortunadamente a veces lo peor no por no por las personas sino por un tema de de visión de visión de una de un entrenamiento práctico que lleva a nada y y el no tener esa fundamentación pedagógica con la que tú puedes leer la escuela nueva y darle todo el potencial entonces creo que es fundamental y el programa yo creo que es junto con el programa de pedagogía yo creo que son de lo de lo digamos de lo más acertado que ha hecho la facultad de educación en este tiempo son programas súper pertinentes para este país y a Camila y a Mijay bueno no todo un abrazo desde aquí las extraño me hacen mucha falta no las he podido ver en la presencialidad entonces no me invitan al grado eso sí bueno por supuesto que sí profe claro que sí profe querido bueno a todos muchas gracias a las tres estudiantes felicitaciones tocan dos temas muy importantes muy relevantes para todo lo que es la educación como decían los colegas Diana y el colega Jaime dos temas que realmente hacen mucha falta y sobre todo continuar el ejercicio de la formación en estos en estos ámbitos no solo desde la universidad sino en todos los lugares formativos pero además que abren también pues un campo que ya tiene sus investigaciones claro que sí espero que ustedes resaltan ese interés y esa necesidad de seguir continuando esas líneas de investigación en estas áreas desde ya ya tienen vacaciones ahora sí tienen la navidad desde hoy porque uno hasta que no entrega el trabajo no descansa a partir de este momento tienen una feliz navidad y bueno profe yo quisiera interrumpirla una cosita para cerrar pues sí es agradecerle a usted pues de una u otra manera subo unos proyectos acompañando a Mille y a Camila en el centro de práctica siempre sus aportes muy valiosos los aportes en relación a la literatura también las observaciones como evaluadora pues creo que nos ha acompañado en todo este proyecto entonces muchas muchas gracias usted definitivamente es una maestra en el área de evaluación la admiro mucho y me alegro mucho que las estudiantes hayan podido contar con sus observaciones y sus revisiones entonces mil gracias por todo el acompañamiento a usted profe Natalia muchas gracias bueno un abrazo para todos y vuelvo y le reitero mis reconocimientos mis felicitaciones y mi cariño saben que pues como Isabel lo decíamos no tuvimos la oportunidad de tener clase con ella pero con Livia y con Camila sí y se generó una amistad y un cariño muy grande entonces colegas porque ya somos colegas muchas felicitaciones gracias 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 por ver el video.